Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Reynoso y bienvenidos a mi canal Hija, no te mojes Estamos esperando que mi mamá nos venga a buscar porque vamos a ir a Valparaíso y nos tocó un día feísimo Pero vamos a ir igual Contra viento y marea, vamos a llegar al puerto No se nota, pero está como llovinando fuerte Y que fome La cosa es que, bueno, está mi tía de Mendoza con mi prima y queríamos ir a andar en lancha a Valparaíso porque igual, a pesar de que yo soy de la quinta región somos del interior Entonces, de Quilpue, casi nunca voy a Valparaíso Nunca, en verdad, solamente iba cuando estaba estudiando Cuando estaba en la U, clases presenciales y cuando hice mi práctica Pero normalmente no voy nunca Pero igual, lindo como ir en familia O sea, yo tengo como ganas de ir a Valparaíso de andar en lancha y nos vamos a sacar una foto que nos sacamos cuando yo tenía como 12 años Entonces, como que la queremos recrear Pero ahora van a estar las niñas también La señora estaba súper entusiasmada porque primero creo que va a ser su primer viaje en metro Y dos, porque también es su primer viaje en bote ¿Qué pasó? ¿Por qué está lluvia y no podemos pasar? Y mi pololo no quería que fuéramos Porque... Por el clima, pues Pero también pienso como Ay, en la quinta región somos como Oye, está lloviendo No, no se puede salir Y mi pololo igual está trabajando Si alguien tiene consulta médica igual tiene que ir Si alguien tiene que trabajar igual hay que ir Y en el sur que llueve todos los días O casi todos los días La gente hace su vida normal Ya, mi mamá me viene a buscar Así que vamos a bajar Vamos a bajar, hija, vamos Isidora, tu primera vez en metro ¿Qué sientes? Bien ¿Te vas a sentar al lado de la ventana? Ahí tiene que haber pasado Esperamos más Esperemos un poquito más al final ¿Cómo no sé? No me escuchaste ¿Y por qué te preguntó si la oye que no han llegado? Ya, ya, ya Uso de la estafaría ¿Vamos a ver la tarjeta también? Sí Ay, suya No, mi tarjeta nueva Está buena Está buena, don Luquita no pasa nada No te grato Fíjate La bien Mira, mira, mira Y después vamos a ver el número Y por eso rapé o bacán Y la lectura es algo que se debe incentivar Un libro debo abrir para conocimiento Y buscar Y no quiero decir que el protagonista se muera al final La mentira Afino todo el estilo En tuyo tiro Rapejando en el vinilo Así lo hago con sigilo Y lo hago así de certero ¿Qué es? Es el mar Es el mar ¿Y el mamá La chica es el mar? Uh-huh Vamos a seguir Es el mar, ¿mamos? Uh-huh Sí, mamá Y el mar Qué grande esta estación, es linda Sí No tendría idea yo por dónde salir Ah, no, ya me ubiqué Ya me ubiqué Patio de comidas Y acá es donde está el Unimark, ¿verdad? Sí, po Sí Hija, ven Por allá Nos encontramos con la Trini Y el Rodrigo y la Male Uy, colócatelo en el dedo, hija Ahí está la Plaza Sotomayor Y la Casa Patrimonial Ahí Por acá Yo quiero una, quiero una Igual, igual, ahí Ahí, atrás Ah, no, no ¿Qué te parece que me dicen, sí, estoy llorando? ¿Qué te parece que me dicen, sí, 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 sí ¿Veis, Isidora? ¿Tú títere de dedo? ¡Eso! ¡Woo, woo, 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 woo! El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito ¿Qué te lo regaló? ¿Esta? ¿La Trini? ¿A ti? El martes que fuimos a Viña Quería a la Isidora meterse ¿La marcación del patrón, ya? Fue un barato Ahí le voy a poner Sí Sí Pero no sé dónde compra Fería guay Y nos fuimos, hija La cara de emoción, Isidora Te la compro ¡Trini! ¡Tia Roxy! ¡Mira el agua, hija! ¡Otro beso! ¡Qué chido! ¡Te dije como que casi te caí! Como casi te caí, no lo grabaste No, le dije con el celular ¡Mira, ahí hay otro, hija! ¿Lo viste? Allá arriba de la rueda ¿Lo ves? ¡Tatata! ¡Tatata! ¡Mira, mira, mira! ¡El Titanic! ¡Mira, aquí en donde no hay el barco! ¡Sí! ¡El que no tenía! ¡El solar, carajo! ¡Qué lindo! Igual se ve todo el paraíso No se alcanza a apreciar O sea, no todo, pero los cerros No se alcanza a apreciar tanto ¿Hija, te gusta? ¿O estás mareada? ¿No? Oh, yo hace años que no venía a Valparaíso Y hace años también que no... Que andaba en lancha ¿Cuánto fue mi última vez? Chiquitita Cuando era... ¡Uy! Igual esto es como el tagadá Chicos, hijas ¿Qué te pareció? ¿Bien? Es como está explorando Es como está explorando Sí, la tengo Sí, la tengo Estaba preocupada Es un menúmeno Nos dimos la vuelta De esa cuestión azul No, yo quedé súper cómodo Nos encontré súper largos No encontré más largo que el otro ¿Cuánto es? ¿Súper largo? 10 10 ustedes 10 yo 10 ustedes ¿Sí? Sí Hay un micrófono Mira Oye, que es Sofí Ya es Sofí Toma Que es Sofí, Toma Tírala, Toma Tírala ¿Quién es para? ¿Te doy papita? ¿No? ¿Pescado? Sí, llevaba como 15 años. ¿Es grande o...? No tan grande como yo. 50 yo creo. Claro, le mataban 10 años con él. Es que el hombre no se salpice. Pero tenía... Según es, la perra está humanizada. Confirmo que el olor a pipí de Valparaíso existe. Huele demasiado mal. Sobre todo entramos en este callejón y sentimos una patada de... En el restaurant caminamos... Caminamos... Ah, que la Rufy no iba a comer algo del sol. Caminamos hasta esta feria artesanal. Pero ya vamos a ir al metro. Tomar el metro de vuelta aquí después. Aquí yo creo que los chicos compraron el dedito de... El dedito títeres. El dedito títeres. Nos vamos al metro. ¿Vamos al metro? ¿No? Está enojada la Isidora porque estaba pidiendo un... Juguete. Ya entramos a la estación. La Isidora sigue enojada. Pide de todo, de todo. Ahora lo bacana es que tomamos el metro vacío. Vamos a sentar. ¿Cierto, hija? Sí. Para ir a la playa, mamá. Sí. Cualquier cosa. Sí. Sí. Bueno, tenemos que ir por último. Ah, por lo tanto. Para que tú conozcas. Bueno. No sé. También tú conozcas. Sí. Papu. Adiós. Vamos. 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 Del centro de Quilpue fue toda una travesía. La Isidora durmiendo. El Álvaro la tuvo que tomar en brazo en la micro. Y tomamos una micro equivocada. equivocada, llegamos a donde la mamá nos vamos al departamento hija, ahora, a nuestra casa ya, llegamos hoy no enfoca ya, llegamos al depa, nos juntamos con el Brian, Brian saluda ya, pero bueno, bienvenimos al Jumbo a comprar quesito y jamón pero voy a dejar hasta acá el video, espero que les haya gustado, ver Valparaíso de mi amor, con nosotros estoy muy cansada, el Brian se burla de mi porque estoy muy cansada, llevo este sábado cada rato pero eso, adiós chao, uy que horrible mis uñas adiós, dame el like